200 por decibel, cresta, derecha 6, larga, 100, izquierda 4, medio larga, en salto cresta, 200, medio posible salto, cresta, 150 por decibel, medio en cresta, 80, y a la 5, medio larga, empache, 40, dirección, derecha 5, en salto cresta, sigue por decibel, cresta pequeña, 40, pasada por 5, izquierda, 3, larga, 100, salto cresta, derecha 6, en salto cresta, 6, izquierda en salto cresta, 60, amache, precaución, medio en gran salto, izquierda 6, bien, derecha 6, en cresta 80, por decibel, precaución, posible salto, cresta, derecha, 5, larga, pasada por 3, hacia la 4, 40, izquierda 5, larga, empache, izquierda 120, atención, derecha, salto 60, izquierda 5, posible salto cresta, no atajar, 80, 40, cresta izquierda, 6, en regoción, medio en gran salto, izquierda 3, medio larga, abre, casta, 80, derecha, 5, larga, en dos crestas pequeñas, 100, low, izquierda, 4, posible salto cresta, pasada por 5, derecha 5, larga, posible salto cresta, 200, derecha 6, izquierda 6, larga, en cresta 40, posible salto cresta, 130, izquierda 4, larga, en cresta 250, recto por decibel, derecha 3, media larga, tierra y abre, casta, derecha 6, derecha 6, precaución, izquierda 4, posible salto cresta, no atajar, precaución, izquierda 4, en salto cresta, 40, izquierda 3, larga, en bache, 60, derecha 5, larga, en cresta, izquierda 5, media larga, 60, derecha 3, media larga, abre, casta 80, pasada por 10, izquierda 6, derecha 6, por decibel, derecha 6, por decibel, derecha 5, en cresta 100, derecha 4, en cresta, 100, derecha 4, en larga, salto cresta, 100, atención, salto cresta, derecha 6, por decibel, izquierda 4, en cresta, izquierda 4, larga, cresta, derecha, recto 20, cresta, pequeña 80, precaución, medio en cresta, 80, derecha 2, pasado cruce, derecha 5, en 100, medio en cresta 200, medio en salto cresta, 40, izquierda 4, en cresta, 100, derecha 6, en salto, seguida, bien, empache, bien, cruce, pasado cresta, basta, 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 brecha 6, larga, 10, izquierda 4, medio en larga, salto cresta, 150, por decibel, medio en cresta, 80, izquierda 5, medio en larga, empache, 40, centros cresta, centros, derecha 5, en salto cresta, seguir por decibel, cresta pequeña. Atención, resta en salto, 60, izquierda 5, en posibilidad, precaución, medio en gran salto, izquierda 3, medio en larga, abre en cresta, 80, derecha, 5, larga, en dos crestas pequeñas, 100, cuidado, cuidado, izquierda, 4, en posible salto, cresta, pasado cruce, derecha 5, larga, en posible salto, cresta. 150, resto por decibel, resto por decibel, 3, medio en larga, tierra y abre en cresta. 60, derecha 3, medio en larga, abre en cresta, 80, pasa la cruce. 100, derecha 5, acordes, 0, variable en latina recta. 55.145. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!